¿Recuerdas cuando volvimos de Vietnam? Fue un infierno ver morir a nuestros amigos, para luego ser recibidos por un grupo de hippies que nos llamaban asesinos. La gente necesitaba aprender respeto, disciplina. Por eso empezamos Cobra Kai. Juntos hicimos la diferencia. Sí. Lo hicimos. Podemos hacerlo de nuevo. Hay una generación nueva a la que le caería bien lo que sabemos. Lo único que se interpone en nuestro camino es Daniel Laruso. ¿Danielito? Incluso se asoció con Johnny Lawrence. Espera, espera. Tu campeón y Laruso trabajan juntos. Por eso estoy aquí. Necesito un socio. Y la única persona que sabría cómo enseñar en Cobra Kai. Eres tú. ¿Qué me dices? Digo que... No. En los años 80, creí que podía conquistar el mundo. Estuve muy cerca. Me dejé llevar por la cocaína y la venganza. Pasé meses aterrorizando a un adolescente por un torneo de karate de la secundaria. Suena locura hablar de eso. Después de ese torneo, toqué fondo. Pero logré recuperarme. Entré a terapia. Encontré claridad. Que tú desaparecieras fue lo mejor que pudo pasarme. Ah. No. 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 No.